Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo de dieta, lo podríamos llamar Como la dieta quieto porque me controlo y me quedo quieto Que locura, osea es una locura lo que hemos comido estas navidades, decilo en los comentarios Tengo como un sabor a aceite intenso en la boca que ya se me va quitando, pero es como de tanta cosa He tenido que cortar el pelo para adelgazarme un poco Para pesar menos A ver, la verdad es que nosotros no estamos acostumbrados a comer comidas tan copiosas Y la verdad es que se nota De cocinar, de cocinar Todo se ha dicho Empecemos con los canelones y lo hemos parado Todo se ha dicho, nos queda torte y vamos a irlo acabando También nos quedan bombolas Las cosas no se tiran eh, sobre todo el chocolate niño Es que, lo que está claro es que hay que hacer un punto medio Yo pienso que hay que comer sano, pero tampoco hay que recortarse del todo Porque es que si no, no tiene sentido No tienen sentido los días sin chocolate Es que, mirad, todavía nos queda esto Va bajando eh Oye, el bajón se lo has dado tú eh No, yo hoy no he comido eh Sí, pero hoy Hoy, hoy viste Hoy Hoy Madre mía, yo de aquí Hay que decir que es el primer día de cole De los niños Estaba hasta aquí eh Bueno, porque le gusta mucho también Sí, claro Yo se le he comido dos o tres O sea, que sí, en serio Mirad, o sea, es muy fuerte Hay que decir que es el primer día de cole Y hoy hemos ido muy deprisa No, pero eso no le gusta, me lo como yo No Porque le gusta Pero la monedita sí No te comas la monedita de tu niña De efecto sabroso Está como la champola La champola Jugoso Bueno va, desahogaros ¿Cuánto habéis engordado estas navidades? Ponedlo en los comentarios Hay que decir que No habéis sabido lo de la pipirrana Ay Ya, pero es que yo lo he estado buscando en internet Y no lo hemos encontrado A ver ¿Quién lo ha visto? Ya sabía decirlo de Gran Hermano y todo eso Lo han dicho todos Vale, vale, vale Pero el tema de la pipirrana A lo mejor a nosotros nos impactó mucho Pero tampoco ha pasado el salvador Que salvador Bueno, salgamos ya del bucle de la pipirrana A ver Compla 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 Tengo ganas de comer en un chino Y ya me sale ya Se le lava la trencua La lava la trenca No compla Se le traba la lengua Y va después para el bañito Compla Lidl Y muy sana Sana Todo para rebajar Estamos en operación bikinilla Primero de todo mascarillas para cerrar la bolsa Que no me van a caber los No me van a caber El bañador de Que tengo desde los 18 años Este año no me va a caber No te va a caber Me ha llevado Cristiana Cora Al momento Al baño Y me les enseño Mascarillas Que ya como empiezan el col y todo Pues utilizarán más Más de seguido Así que Mascarillas Para los peques Huevos Que estoy esperando a que Cristiana Haga una tortilla de calabacín Que la otra vez la hizo súper rica Y además que la hace sana El calabacín no sé si lo hierve O lo hace al microondas No sé a la misma Pero le sale riquísimo Y utiliza una de huevos Es que le queda una tortilla así Y tú sabes que estás comiendo sano Y te está encantando Es que de verdad que la hace tan rica Súper gordita ¿Sabes cuando vas a una cafetería Y te pides tu pinchito de tortilla Que está ahí todo grande? Pues así la hace él Que rica de verdad Y otra más de huevos Porque claro Es que ya Utiliza Casi un paquete de estos Para hacer una tortilla No de todo Pero utiliza como unos 16 18 huevos En cada tortilla O sea que casi ¿Eh? ¿Cuántos huevos utilizas Para hacer una tortilla de esas? De las gordas gordas Entre unos 18 ¿Ves? ¿Y el calabacín Cómo lo hace? Hervido Para Sandra Hervido Porque si no, no come de tranquila Ah, hervido O sea Yo Es que claro Si lo hace con frituré Yo para pincho bar Yo lo que haría sería cortarlo A cuadraditos de un centímetro Más o menos todo Y sofreírlo así un buen Tas, 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 tas Y luego Echarlo al huevo Y hacer la tortilla Pero como Sandra Si no, no come Pues entonces yo lo que hago O me como muy poquito Exacto Yo lo que hago ¿Vale? Para que podamos comer todos bien Lo que hago es Lo corto todo a rodajas Más o menos de un dedo o dos Da igual porque lo vas a hervir Lo pones en la olla Y le pones agua a cubrir Incluso si quieres ponerle un dedo Menos, menos Porque eso suelta mucha agua Y luego yo lo tapo Y lo dejo hervir Y cuando ya está al dente Al dente No más Porque no más Porque si no Se deshace Se deshace el calabacín Entonces lo que hago es Lo cuelo ¿Vale? Que normalmente Yo siempre guardo Mira, como yo siempre que hiervo cosas Siempre que hiervo cosas Naturales, claro No congeladas No, no, no Lo guardo ¿Para qué? Para la carne, el pescado Y haces unas salsas Que lo flipas ¿Vale? Pues eso sería igual Yo lo que hago es cuelo el agua Aprovecha ese agua Aprovecho ese agua Para otra cosa Porque la mejor cocina no es la que La que más O sea Yo es lo que digo La que se aprovecha todo La que se aprovecha todo La buena cocina es la que tú lo aprovechas Todo lo que haces lo aprovechas para otras cosas Y así pues Se reutiliza todo Y ahí sacas más partido a la comida Bueno Very important Después de colar el calabacín Chafarlo un poquito Para sacar el agua Porque si no La tortilla Va a quedar muy aguada Como la champola Pues nada Y para acompañar Dos barritas de pan Me va a tocar hacerle a la tortilla No Si no quieren no Oye Las he cogido recién hechas Y que rico Me las hubiera comido Bananas Ahora miraremos el tema de las calabazas Que ahora contaremos Bananas A ver Hay que abrirlo A ver Champiñones Que ahora miraremos estas calabazas Ahora cuando acabemos de enseñaroslo Que las miraremos con vosotros Así que quedaros Y miraremos las calabazas Que las compramos para otoño De Halloween Para decorar las escaleras de la casa De la entrada de la casa Hacia el coche Estamos al día 10 de enero Y como las vemos bien Que tienen buen aspecto Tienen mejor aspecto que las que hemos visto hoy En el Lidl Porque íbamos a comprar calabazas Y pensamos Oye vamos a mirar las que tenemos ahí en la escalera Quien sabe igual están buenas Oye si le sacamos una crema Pues es eso que nos llevamos Así que Luego las miraremos De guarnición De decoración De decoración Bueno unos champiñones Que eso En esta casa se aprovecha todo Todo Hay que reciclar Reutilizar 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 Reciclar También se puede decir así Que eso Que eso me encanta Está muy saladito Es el griego Que es muy saladito Para ensaladas Lechuga Ahora se ha pillado romana Vamos variando Romana Hay que ver Bueno no Hay que ver no Perdón Es iceberg Ay que me ha travisito ¿Quién es Aito? A ver te enseñas eso El fuet Lo he enseñado el fuet No Fuet 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 extra Manzanitas Manzanitas Que ayer iba a echar mano Y no había ya Es que Es que Es que vuelan Vuelan No da tiempo oye Están muy buenas las Fuji No da tiempo Todos los niños se las comen Que vamos Tomates Para la Pirrana Esa Yipa Y hay pimientos Si no Pimientos verdes Hay Aprovecharemos Bueno El montón de grabaciones Ya os iré enseñando Mira Voy a poner en Instagram La receta de la De la tortilla Que la voy a hacer hoy Que me va a grabar Sandra Y haremos Por cierto Ya os he dicho Que en mi Instagram En Familia2Dblog Tenéis un sorteo De una Nintendo Switch Que lo flipas Así que Todo el mundo para allá Participar No solo la Nintendo Switch Y un volante También el Sí, el volante ese Es que ahora mismo no sé cómo se llama Pues un montón de calabacín Hay seis pero son gigantes eh Mirad Mirad que grandes Mandarinas Aunque quedan aún eh Pero bueno Ya así Ya hay Quedan no Es naranja la pequeña A ver si es naranja Ya donde quedan son naranjas Ya os digo Que es que aquí La fruta vuela Berenjenitas Yo siempre se le cae algo Aquí un montón de berenjenas Ganahorias también Que se han acabado también Es que es ganahoria Estábamos sin verdura Bueno es que claro Productos frescos Sí Como somos muy frescos ¿Qué? Lo voy a montado No Madre mía Pero eso no Eso no va Ahora Ya está ya lo he montado Bueno luego montamos otra vez Eso es lo divertido Pero si es que las piezas estas de montar y montar Hacen toboganes con canicas Pero si lo más divertido es montarlo Ya luego una vez Es unas piezas incapables A ver que me había quedado sin memoria Que les estaba enseñando Esto que es lo que les decíamos Super recomendable eh Para niños de dos y medio a cinco años Con control Con control siempre Porque claro Control parental Si parental Ideal eh Es ideal Toma bonita Seguimos con arroz Largo Y pasta de lazos Helices Y patatas Que ya nos habíamos quedado ¿Si? Que rica Y lo más importante de la compra Una caja vacía Y gratis Y gratis Sobre todo Bueno ahora vamos a mirar El tema de las calabazas A ver si se pueden aprovechar Antes quiero que le deis a like Si no lo habéis dado ya eh Y que os suscribáis Like Y después cuando se acabe este vídeo Os vais a mirar más Os vais a Familia Tutiblog Al canal de Familia Tutiblog Que ahí hay muchos vídeos familiares Muy chulos O también tenéis Instagram Familia Tutiblog ¿Eh? Ese es más Y hay más contenido Si Bueno venga va Venga Venga Cristian va a averiguar A ver Es que son muchas Un cuchillo Venga vamos a ver Uh Son duras eh Oh Si que está duro eso Que locura Eso necesitas eso de cortar los troncos Uy Mmm ¿Qué es eso? Bueno tiene una parte ahí mala ¿no? Una parte mala Así es así Si que tiene pepitas esto ¿no? Y huele que alimenta eh Mira Lo único que sí que hay una parte que no está buena La que estaba en el suelo Mmm Es que esto me dijeron a mi que eran calabazas Como para rostir ¿Sabes? Para comerlas así a... Pero bueno que les vamos a sacar partido eh Vamos a hacer un puré de calabaza que lo flipas ¿Puré o rostido? Bueno podemos hacer rollo como patatas con judía verde ¿sabes? Ah vale Pero yo creo que a los niños se lo comerán muchísimo mejor en puré Bueno vamos a probar a ver Se hace como a trozos Y luego si no se pica así no se puede picar Eso que es para cortar troncos Pues para la carne Es una locura eh Uh Esta está perfecta Está perfecta Está perfecta Bueno mira como la ha dejado esta Fíjate Ya ves tú y las íbamos a tirar Ya ves Y mira Y está la mar de bien Están genial Y tienen un olor Bueno ya hemos cogido carrerilla Fijaros Están todas perfectas eh Solamente había la primera que hemos abierto Era la que estaba un poquito que supongo que sería un golpe o algo Sí y el resto están estupendas Y huelen Tenemos que mover aquí a calabaza Seguramente que las hagamos en crema y en... Como en bastoncitos En el horno que quedarán riquísimas Que ganas La pena es que no se si tenemos sal gorda Porque igual lo que iría bien sale escamada por encima Pero no tenemos Bueno pues nada lo dicho Espero que hayáis disfrutado de este vídeo Muchísimas gracias por vernos un vídeo más Uy que picado el timbre Ah que nos han tomado el timbre Pues nada lo he dicho que nos estábamos despidiendo Que gracias por estar ahí un vídeo más junto a los otros Nos mandamos un beso de bien Y empezamos Y acabamos reciclando niños Que es muy importante Eso Suscribíos Dale a like Dale a like A vuestro amigo Que es super chulo y te lo pasas muy bien Te lo puse Ya no Y empezamos a escuchar Pero no tengo que... Que es muy importante